El elenco del programa de televisión infantil Cachureos, liderados por Marcelo, visitó la noche de este sábado los refugios para damnificados que fueron habilitados en las canchas de la AFI, de la Escuela Eduardo Llanos y del Estadio Hernán Villanueva, con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza, alegría y solidaridad para los cientos de familias que todas las noches llegan hasta estos centros. La idea fue especialmente acompañar a los niños y ofrecerles un show entretenido para que se distraigan de los problemas que conllevan las consecuencias de los terremotos que sacudieron en la ciudad. Hasta el lugar llegó además el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, quien agradeció el gesto de los personajes de televisión y se sumó al llamado de perseverar la salud mental de los niños durante estas situaciones de crisis. Junto con las familias de los refugiados estuvieron además de Marcelo los personajes Epidemia, el gato Juanito, el león Chester, el conejo Wenceslao y Chancho Man, entre otros. Todos enviaron un mensaje de entusiasmo y fuerza para las familias que dramáticamente fueron golpeados por los movimientos telúricos ocurridos durante la semana. Los personajes de Cachureo visitaron los refugios gracias a una gestión que realizó la Dirección de Desarrollo, Comunitario y Deco de la Municipalidad de Iquique y de la Gerencia del Casino Dreams. Iniciamos esto ya hace un par de horas atrás en conjunto con la Municipalidad, se nos ocurrió esta idea de poder desarrollar una actividad en la cual saquemos un poco a los niños de esta situación y creo que la actividad terminando acá se ha cumplido con creces, nos vamos muy contentos, creo que la comunidad también está muy contenta y creo que logramos el objetivo, que era un poquito de distraer a la gente, somos un casino, nuestro objetivo es entretener y qué mejor que aportar con un granito de arena en estos momentos difíciles que es la entretención. Bueno, y le queremos agradecer de cierta forma también la alianza que ha hecho con la Municipalidad, el alcalde también está muy agradecido por esta iniciativa que se ha realizado en conjunto. Exacto, bueno, nosotros también agradecerle a ustedes el apoyo, han andado corriendo por estos cuatro sectores que hemos andado esta noche y nada, también es un trabajo en equipo, no somos solamente nosotros, agradecer al equipo de Cachoreo, agradecer al equipo de Marketing, agradecer al equipo del Casino que nos felicitó los equipos, a Carlos, nuestro sonidista que ha andado corriendo con los parlantes de aquí para allá montando cosas de 10 minutos para poder dar un buen espectáculo para que la gente se haya muy feliz. Así que podemos decir que hemos cumplido y nada, nos vemos bastante contentos, también es emocionante recibir de repente a la gente que llega y te diga muchas gracias por esto, creo que es el mejor premio de todos. Por su parte los niños y sus padres que están cobijados en los refugios que habilitó el municipio, agradecieron de manera emocionada la gestión de la empresa, de la Municipalidad de Iquique y del equipo de Cachoreos para entregar entretención y alegría para las decenas de niños que perdieron sus hogares. ¿Qué le parece esta actividad que el municipio también está organizando para que los niños se...? Muy bonito, muy bonito porque los niños se entusiasman y están contentos. Se olviden un poquito de lo que... Se olviden de los problemas que están pasando aquí en la ciudad. Bien pues, entonces le agradecemos. Ya, gracias. Bueno, parece que la Municipalidad con la empresa estén haciendo estas actividades para que la gente se distraiga un poco, los niños. Es espectacular, espectacular, porque igual trae alegría, la gente está intranquila, así que es súper bonito. Le queremos agradecer. Es más para uno en realidad porque la mía no los conoce. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? José, estaba buena la función. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó ahí con todos los chicos de Cachoreos? Sí. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí. Eso es lo importante pues. Sí, todos tienen que divertirse. Todos tienen que divertirse. Muchas gracias. Me parece que de cierta forma estas actividades tengan espacio para poder divertir a los chiquillos, sacarle un poquito de lo que ha pasado. La Municipalidad ha hecho el esfuerzo también junto a la empresa privada para poder tener esta iniciativa. Yo creo que es una excelente iniciativa porque los niños, a pesar de todo lo que ha pasado, están muy nerviosos. Entonces esto es una motivación bastante grande para que ellos estén tranquilos y así los papás nosotros también estemos tranquilos igual. Así que yo le damos las gracias a la Municipalidad por tener este tipo de... A la Alcalde en realidad por este tipo de iniciativa. Sí, muy buena iniciativa. Muy buena. ¿A qué le parece esta actividad? Muy buena porque era lo que yo creo que hacía falta. Nosotros vivimos acá en los edificios del frente y la verdad que nos tomamos la cancha de los niños, no tienen donde jugar. Y esto los distrajo harto. Están contentos, los sacaron del estrés que teníamos en estos momentos. Así que estoy muy agradecida de la Municipalidad, muy contenta. ¿Qué le parece la iniciativa que ha hecho la Municipalidad, el Alcalde, junto a la empresa privada para poder realizar esta actividad? Me parece una iniciativa muy linda porque la gente necesita salir de todo el estrés que hemos vivido durante todo este tiempo. Y me alegra mucho por los niños. Los albergados agradecieron además el gesto desinteresado de los dirigentes de la Asociación de Fútbol de los Viejos Cracks que abrieron las dependencias del Estadio Hernán Villanueva para cobijar a aquellas personas que buscaban refugio y pernoctan en la calle. ¿Qué le parece esta iniciativa que ha hecho el Alcalde de la Municipalidad en conjunto con la empresa privada para poder, de cierta forma, sacar a nuestros niños y también a ustedes mismos de este estrés que han sido víctimas durante estos últimos días? Yo primeramente le voy a dar un agradecimiento aquí a la cancha del hoyo, ya, a las señores, los dirigentes de la cancha del hoyo que ellos se han portado muy bien con nosotros. Lo han brindado a la cancha a nosotros, le han dado frazadas, le han dado colchones, se han dado colación para los niños. Entonces yo lo quiero agradecer principalmente a los dirigentes de acá, porque ellos se han portado, los tres días que hemos estado aquí y se han portado muy bien con nosotros, con toda la gente, especialmente con los niños, ya. Yo de eso estoy muy agradecido y también estoy agradecido ahora, estoy también agradecido del señor Alcalde por todo lo que él lo ha dado, por toda la ayuda que está llegando, la ayuda que yo creo que va a seguir llegando, y ahora este show magnífico que nos ha traído ahora para, por lo menos, para olvidar un poco eso de lo que ha pasado, ya. Porque nosotros los tres días aquí hemos estado mal, ya. Lo que pasó entonces, nosotros hemos estado un poco mal, y con esto que ha venido ahora, el show que han traído aquí, ha sido emocionante para todos y para los niños, especialmente para los niños, por todo lo que ha dado, han venido gente de afuera, han venido a hacer show, han venido a Huescau, han venido varias... Está agradecido. Muy, muy, nosotros estamos completamente agradecidos, y también, como les recalco, estamos agradecidos de los dirigentes, aquí el señor que está presente, estamos todos agradecidos. Nosotros conversábamos fuera de micrófono cuando, en el primer día que pasó esto, nosotros vimos, estaba la gente arrancándose arriba, y yo le dije a la señora encargada de acá, que la voy ahora, ahora las puertas para que la gente entre a la cancha, que es una seguridad, hay un espacio libre, tenemos como albergar a la gente acá, tenemos más de 30 duchas, baños, usted mismo lo puede, enfoca usted a ver que es algo que está como para albergar, para que la gente esté bien, los vecinos han dado la gracia por la iluminación, porque se cortaron la luz, no había luz, y nosotros como tenemos generadores propios, iluminamos casi toda la población, más la gente que está pernoctando, y aparte de todo, darle la gracia a la señora encargada, porque yo fui el primer día para allá y le pedí que la gente acá, me pedía colchonetas, frazadas, y nosotros no teníamos, teníamos más que alrededor, como tenemos una albergaría de 100 frazadas, no teníamos colchonetas, y él no dudó en ningún momento mandar su ayuda, la gente está muy contenta, no le manda colaciones, comida, ahora llegaron más colchonetas, más frazadas, yo qué más puedo decir, pues contento, incluso llamé al presidente y al vicepresidente, me dijo que acá el estadio está disponible hasta cuando haga falta, en cualquier momento, para cualquier emergencia, y hasta el día que se pueda ocupar, es lo que hemos, y no solamente ellos como dirigentes, sino también los asociados, como son los presidentes de los clubes. Volviendo al show de cachureos, tanto Marcelo como los personajes del programa, luego de entregar su saludo a las personas que permanecen refugiadas en los centros, aprovecharon de compartir con las familias, y en especial con los niños, quienes se sacaron fotos y le solicitaron autógrafos a los personajes.